Hola a todos, hoy tenemos una nueva decoración de uñas con los círculos de glitter combinados con un tono pastel en esmalte permanente. Antes de empezar con la decoración, hemos esmaltado todas las uñas con el color de permanente pastel peach. Seguidamente aplicamos top gloss con un pincel fino y vamos colocando los círculos. Debemos ir moviendo y corrigiendo para evitar que se sobrepongan uno encima de otro. Secamos en lámpara. Repetimos el proceso en las demás uñas. Finalizamos todas las uñas con el mat top coat. Secamos en lámpara. Limpiamos con cleaner y listo. Limpiamos con cleaner y listo. Más información Commission